¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La confianza no existe Corazón porque creíste Abuela a veces me siento solo desde que te fuiste Perdí amistades que quería Al amor de mi vida ya lo tenía Mato por ella hoy en día Aunque ella ya no es mía Y lo siento por si te hice daño Jamás olvidaré los cuatro años Te respeto por quien eres Espero que encuentres al hombre que quieres Tantas amistades me siento solo Muchas falsedades ya no controlo Jamás en la vida tuve un amigo Que estuvieran mis lágrimas conmigo Te quiero mamá, gracias por quererme Por apoyarme, por entenderme Tú eres mi todo, no quiero perderte Si te vas algún día no seré fuerte Te prometo que siempre seré del barrio La humildad conmigo en el escenario Aunque el barrio muchos no me apoyaron Cuando no estaba de mi mal hablaron En la calle siempre di todo por ellos No hay miedo y he contra todos aquellos Si tocas los míos por ellos Mato porque comieron conmigo en el mismo plato Pero bueno en esta vida todo pasa Feliz mientras la mamá siga en casa Ella me quiere, ella me abraza Mi familia, mi vida por mi raza Lo daré todo para tocar la gloria Mi rap quedará en la historia Aunque muera mi nombre no se entierra Mi nombre representa mi tierra Que me insulten mientras yo trabajo No les veo, están muy abajo No les contesto, no me rebajo Sin violencia con letras te rajo Serás el mejor, recuerda hijo Si luchas llegarás fijo Serás grande porque respetas No toques la droga y lucha por tus metas Valora lo que tienes, que tienes talento Pisa fuerte aunque subas lento La gente te apoya, estate contento Sigue trabajando, llegará tu momento Mis hermanos siempre conmigo a muerte Mis fans a mí me hacen fuerte O la M de mama, es mi suerte Agradecí a Dios por tenertes Si María, Messi, 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 Messi Goal, 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 goal Te amo, genio, 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 goal, 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 goal Genio, 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 goal, 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 goal Gritalo, gritalo, que es el goole del mundial Cruelé baila, pulga insurance dump with the sicher Es el Valencia de Messi, Messi, Messi Corlejoni, carlyoni Corlejoni, teaching affair Corlejoni Pumu a carm inspiration M أ console de madrid Pencar, huapamel de madrid Quarto P jego ragระ Bistabre y su chifoni Kaliuni, kaliuni Fadi sa'arifoni Waukha ma'ar fi'n walao bistab Bistabre y su chifoni Hizdoni, hizdoni Sintoli, sumhooli Heite'na na'cheyim ta'at fin Thumma yali bistabre y su chifoni